Tu última conversación con Chávez, ¿qué hablaste con Chávez la última vez que tuviste oportunidad de cruzar palabras con él? Mira, yo te quería preguntar si me ibas a permitir hablar sobre la Caracas Metropolitana. Te vamos a hablar de eso. Yo soy un candidato a la alcaldía metropolitana y me interesa mucho por la idea de gozar ante los usuarios de este canal. ¿También lo vas a hacer? ¿Hay tiempo suficiente? Las ideas que tengo para esta gran ciudad metropolitana. Quería decirte además que si te descuidas esta entrevista, no me tiras, como le dije a Cala. Quería decirte además que yo espero que tu preocupación por las ofensas y las cosas que uno de pronto haya podido decir en el ejercicio de la política, también la tengas con respecto a otros voceros del mando político al que tú perteneces, en el que, oye, lo que es constante es la descalificación personal. A mí me preocupan las ofensas de vengan donde vengan. Bueno, pero yo espero que la pregunta la formule también, porque resulta que eso sucede en el ámbito mediático venezolano, que la gente cuando tiene simpatías por un factor político, entonces paisajiza, ese es un verbo inexistente, paisajizar, pero yo lo utilizo para una licencia, que es que incorpora al paisaje ciertas cosas. Entonces, hay ofensas cotidianas que pasan desapercibidas para el común de los entrevistadores, de los comunicadores, de los analistas, de los hacedores de opinión, y que de vez en cuando generan respuestas. Entonces, lo que suele suceder, aquellos que vamos contra la corriente, es que entonces las respuestas ante las ofensas son tomadas como la ofensa inicial. Entonces, por eso te hago el comentario que ojalá se pueda despejar el panorama político venezolano, y dejemos a un lado las descalificaciones personales. Bueno, si tuvieras un poco el programa, si pudieras ver el programa, te darías cuenta de que yo le hago la misma pregunta a todos los invitados cuando hay... Bueno, hermano, pero hay cosas que hacen los representantes de la vieja política, con caras nuevas y caras viejas, que ni siquiera se someten a discusión, ni siquiera se someten al escrutinio. Lo que ocurre es que la vieja política, Ernesto, a veces está en el chavismo y está en el antichavismo. Hay vieja política a un lado. Pero tú lo convencerás conmigo, hermano, que en el campo de la comunicación, donde hay un antichavismo muy marcado, se es muy condescendiente con las conductas y desviaciones de sus propios representantes políticos. Entonces, en las entrevistas no se suele discutir sobre lo que suelen hacer ellos, en el ámbito de la charca lamentable en que la política venezolana, lamentablemente, se ha desenvuelto. Bueno, yo no me voy a poner aquí a decir, bueno, yo dije esto en respuesta a aquello, pero sí me gustaría que revisaran hacia atrás para que ustedes vean que yo no... de la... digamos, del abanico de contradicciones... Yo lo que te puedo decir es el tipo de periodismo que yo hago. Yo no caigo en el periodismo complaciente que vemos en algunos medios del Estado, ni en el periodismo irrespetuoso que vemos en algunos medios privados. Yo solamente te digo que revises el abanico completo, veas la historia completa y entonces también incorpores en tus preocupaciones las cosas que han hecho, aquellos que se declaran ofendidos y las cosas que suelen decir de sus contrincantes y que son sumamente ofensivas, son históricamente ofensivas. Con Chávez, por ejemplo, mira, te voy a poner un ejemplo, ¿tú qué quieres que hablemos de Chávez? ¿Qué no le dijeron a Chávez? ¿Qué no dijeron de Chávez? ¿Y qué no dijo Chávez? También dijo cosas, ¿no? Y esas cosas que dijeron, las cosas que decía Chávez, entonces se convertían en asunto de discusión pública, pero las cosas que decían de Chávez eran parte del paisaje, no molestaban a nadie, ¿ves? Y eso no se comenta, eso no se pregunta, no le dicen al entrevistado, caramba, disculpe, ¿y a usted no le parece que este momento, por ejemplo, de llamar a la tranquilidad? Así es. Porque lo que normalmente ocurre... Como también uno pudiera decir, Ernesto, no es momento de esperar que se hagan las investigaciones para decir que hubo un sabotaje, por ejemplo. Bueno, eso tú se lo puedes decir al que corresponda. Ahora, lo que yo digo es por qué... ¿Tú crees que hubo un sabotaje? Te pregunto, por ejemplo. No, yo te quiero terminar la idea que vengo diciendo. Yo creo que en un momento de emergencia nacional, lo normal, lo que debe suceder en cualquier país es que hay un llamado a la tranquilidad.